Ucrania y Rusia han acordado la creación de corredores humanitarios en algunas zonas para evacuar a civiles y la declaración de un alto el fuego en esos lugares durante la salida de la población. Ambas partes han mantenido hoy una segunda ronda de negociaciones en territorio bielorruso para tratar de buscar una salida a la guerra iniciada por Rusia hace ocho días, mientras continúan las hostilidades tanto sobre el terreno como en la guerra de acusaciones mutuas. Pese a haber logrado dicho acuerdo tras unas dos horas y media de reunión, la oficina de la presidencia ucraniana ha asegurado que no ha obtenido los resultados que esperaba y continuará el diálogo en una tercera ronda de negociaciones. Según Kiev, esta será a principios de la próxima semana de nuevo en Bielorrusia. Por su parte, Rusia reconoció un entendimiento mutuo en salvar a los civiles que se encuentran en la zona de los enfrentamientos militares. Al margen de las negociaciones, la ofensiva de las tropas rusas se lleva a cabo en cuatro direcciones, desde el norte del país a través de las regiones de Chernobyl, Chernígov y Sumy hacia Kiev, desde el noreste hacia Kharkov, desde el sur hacia Nikolaev, Saporosha y Mariupol y la cuarta línea de ataque es desde las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este del país. También en el este, Kharkov fue bombardeado de nuevo la pasada noche. La Catedral de la Asunción del siglo XVII resultó dañada en ventanas y vidrieras. Las fuerzas prorrusas de Donetsk están luchando en los suburbios de Mariupol, que continúa sin electricidad, agua y calefacción debido a los constantes ataques. En el norte de Kiev, al menos 33 personas han fallecido en un bombardeo ruso contra un área residencial en Chernígov y las bombas también han destruido completamente Yakov-Livka, un pueblo de 600 habitantes en la región de Kharkov.